de la mañana, 27 minutos. Los ganaderos y la industria de la leche lanzaron un SOS al gobierno nacional por la difícil coyuntura que está atravesando la producción en todo el país. Esto es una suma de factores que está afectando a este renglón económico y social. Hoy nos lleva a decir que el sector lechero está pasando por tiempos de vacas flacas. ¿Cuáles son esos factores que están incidiendo y cómo exorcizar esa crisis? De eso vamos a echar lápiz en este tablero de noticias Caracol con la presidente de Azuleche, la señora Ana Gómez. Presidente, un gusto saludarlo. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana para hablar de un tema tan sensible para el país. Alejandra, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Un saludo especial también a Andrés y a todos sus compañeros en el máster del canal Caracol. Presidenta, bueno, se nos desdibuja la sonrisa al ver esta primera diapositiva que estamos observando en el tablero de noticias Caracol hablando o ilustrando la estrepitosa caída que ha sufrido el consumo de leche en el país. 24 meses consecutivos a la baja. En el 2022 cayó un 9%, en el 2023 un 6% y para este trimestre, este primer trimestre del 2024 subió un 1.36% pero pues no alcanza a nivelarse con la caída que ha tenido en los años anteriores. Así es, Alejandra, desde incluso desde antes del 2022 hemos visto cómo el consumo de leche y sus derivados en Colombia ha mostrado una caída pronunciada. Es importante que hablemos de cuáles son las causas de esa caída del consumo, pero también muy importante entender que estas bajas en el consumo afectan a toda la cadena láctea. Estoy hablando desde el productor, el ganadero, hasta el mismo consumidor y todos los agentes que hay en la mitad. Ustedes, Asoleche, ¿en qué parte de esa cadena se encuentran y de qué se ocupan exactamente, presidenta? Sí, Alejandra, nosotros Asoleche somos el gremio que agrupa a la industria procesadora de la leche. Nosotros representamos más o menos el 40% del acopio formal de leche en Colombia y nuestro objetivo es propender por el desarrollo sostenible del sector y representar los intereses de la industria láctea. Tenemos varias empresas afiliadas de varios tamaños, pequeña, mediana y grande industria láctea en Colombia. Perfecto. De hecho, esta claridad sobre el lugar donde se ubica Asoleche en la cadena de la producción lechera en el país, hablemos de lo que más nos interesa y son las causas por las cuales ese consumo ha caído drásticamente, porque identificadas las causas, pues podemos ser propositivos en medio de este panorama. Acá en nuestro tablero tenemos un primer renglón que es el aumento de precios y la disminución de capacidad adquisitiva. ¿Qué entienden ustedes de este aspecto, Ana? Sí, Alejandra, mire, ese tema es muy importante y posiblemente es el factor que más está incidiendo en la caída de consumo y por qué. Cuando hablamos de un tema de aumento de precios, lo hablamos en toda la cadena y esto se vio afectado por fenómenos que todos conocemos, como son las guerras internacionales, la guerra de Ucrania, hubo en los años pasados un aumento importantísimo en los insumos para el ganadero y por lo tanto eso comienza a afectar la cadena desde el principio. Cuando al ganadero le es más caro producir su leche, naturalmente la industria que le compra a ese ganadero pues le tiene que pagar más caro, ¿cierto? Y a su vez eso se ve reflejado en los precios finales al consumidor. Sin embargo, es importante mencionar, Alejandro, que la industria ha hecho un esfuerzo grande por no trasladarle la totalidad de esos incrementos al consumidor final, al mercado. Sin embargo, pues es un esfuerzo muy importante y no se logra del todo, digamos, anular ese efecto. Entonces, es importante entender que el aumento de precios afecta a toda la cadena. Pero incluso más fuerte que eso es la disminución de la capacidad adquisitiva del consumidor final en el país. Fenómenos inflacionarios como los que estamos viviendo afectan directamente. Entonces, ya la gente no puede comprar o no incluir los volúmenes de leche y sus derivados que antes tenía en su canasta familiar. Ana, ¿qué tan fuerte está siendo esa tendencia a dejar de consumir lácteos y pasarse a bebidas vegetales y cuál ha sido el impacto en ese descenso? Eso también es un punto importante y a tener en cuenta. Vea, nosotros como industria, Alejandra, no hablamos mal de ningún otro sector, además que es legal, digamos, del sector alimenticio. Sin embargo, importantísimo que la gente que nos acompaña hoy entienda que las bebidas lácteas tienen algunas características nutricionales y de sabor particulares, pero no son leche. Sus contenidos de proteína y de otros nutrientes, vitaminas y minerales no son la misma. Entonces, ello puede atender algunas necesidades muy particulares, pero somos enfáticos en una recomendación. Una bebida vegetal no reemplaza un vaso de leche. Un vaso de leche que en un niño en etapa de crecimiento, le cuento a Leja, significa casi el 50% de su requerimiento diario de proteína. Entonces, definitivamente, esas modas, digamos, y esas tendencias nutricionales, sí han afectado el consumo de leche y lo han afectado de una manera negativa y en detrimento de unas necesidades nutricionales de las personas. Y por eso subrayamos acá la recomendación de la FAO, del consumo per cápita de Colombia versus otros países del mundo o versus la recomendación. Y finalmente, el escándalo del lactosuero. Hubo un escándalo recientemente acerca de que básicamente nos estaban envenenando a través de la leche. ¿Eso qué tanto me dio el consumo de leche en el país? Alejandra, buenísima la pregunta y maravillosa oportunidad para hacer una claridad. El lactosuero no envenena. El lactosuero es un subproducto de procesar la leche. Nosotros todos, colombianos, alguna vez habremos visto que cuando se producen cuajadas o quesos de manera artesanal y también en la industria, se produce este líquido como amarillo, ¿sí? Que es un subproducto de la leche. Eso es el lactosuero. Aclararle a todas las personas que nos ven hoy que el lactosuero no envenena y que el lactosuero, de hecho, es una materia prima importante que se usa en toda la industria alimenticia. Le hablo de galletas, le hablo de chocolates, le hablo de estas bebidas que utilizan los deportistas. ¿Cuál es el problema con el lactosuero? Es que a la leche se le eche el lactosuero o se rinda con el lactosuero y se venda como leche. Nosotros como industria sí que respaldamos y celebramos las medidas que toma el gobierno para que se regulen estas prácticas que no son lícitas. No se puede engañar al consumidor. Entonces, nosotros lo que decimos es que se venda como leche lo que es leche, ¿cierto? Y otros derivados lácteos, los que se usa lactosuero, que además tiene unas propiedades nutricionales importantes, se vendan como tal. Pero lo que se venda como leche debe ser pura leche. Bueno, esos son los factores que ha identificado la industria que están afectando fuertemente a los productores en el país. Esto es lo que nos cuentan productores de Antioquia y de Santander sobre sus preocupaciones y lo que están pasando en este momento. A nosotros los productores nos han rebajado el costo que nos pagan nosotros por un litro de leche cerca de un 40% en los últimos seis meses. Y al consumidor final no le han rebajado un solo peso. Entonces, por eso es muy difícil salir de los inventarios. Otro de los grandes problemas que tenemos es la desigualdad en la cadena, la cadena no está funcionando. Básicamente, el 70% de la leche que produce el país lo acopian 10 empresas. Otro de los grandes problemas que tenemos es el contrabando, la competencia del leal, las importaciones, los lactosuero. Entonces, le pedimos al gobierno nacional que intervenga la cadena, que regule los precios de venta al consumidor final. Porque es que la industria tiene un margen de intermediación demasiado alto, entre un 40 y un 50% del costo total, mientras que nosotros estamos trabajando a pérdida. El otro año se abren tratados de libre comercio con cero arancel, en donde entrarán precios con los cuales los productores nacionales no somos capaces de competir. Es crucial que se tomen medidas coordinadas y efectivas para asegurar un futuro sostenible para el sector lechero en Colombia. Bien, presidenta, ¿su opinión sobre este clamor de los productores en el país? Alejandra, es muy importante y nosotros desde Asolecha insistimos en un tema. Y es que los problemas de la cadena láctea deben verse integral y transversalmente a través de la cadena. Por supuesto que a nosotros como industria nos preocupa lo que le pasa al eslabón productor. Y cada uno, digamos, tiene unas características en esos desafíos que está enfrentando. Hay un tema que explica y que es muy importante que, digamos, usted lo tenía ahí en sus números, Aleja. Dice que casi el 50% de la producción de leche en este país, de la producción, transformación y comercialización, se hace de una manera informal. Ahí es cuando comenzamos nosotros a ver fenómenos como que se pagan precios por debajo del mínimo que establece el gobierno. Recordemos que en Colombia el precio de la leche está regulado. Es decir, hay unos mínimos y la industria formal lo que hace siempre es pagar por encima de esos mínimos. Entonces, efectivamente ha habido fenómenos de precios que afectan, como yo le decía, toda la cadena. Muy bien. En cuanto a los márgenes y al que nos dice este colega ganadero, diciendo que se quedan dentro de la industria porque al consumidor final no se le trasladan esas diferencias, es importante entender una cosa, y lo dijimos desde el principio de esta charla, Aleja. En la medida en que el consumo está deprimido, se afecta para atrás toda la cadena. ¿Qué pasa? La industria está teniendo, y ahora vamos a hablar de eso, inventarios altísimos. Porque como no hay consumo, no hay compra, la industria comienza a acumular inventarios. Y eso es importante porque esos inventarios tienen un peso en la estructura de costos de la industria fuerte. Se ha comprado ya la leche al ganadero, ya se le ha pagado, pero no se ha podido vender. Pero Aleja, nosotros como industria lo que queremos no es polemizar con nuestros colegas de toda la cadena, sino encontrar soluciones integrales. Y esa gran solución es poder incentivar el consumo. Y con eso quiero que despidamos, con tres acciones, pero en 30 segunditos que usted ve la resuma haciendo la invitación al gobierno nacional, pero a todos los actores de la cadena, porque esto tiene que ser un trabajo transversal. Por supuesto. Lo primero es proteger e incertivar el empleo. En la medida en que el consumidor nacional tiene empleo, tiene ingresos, puede consumir. Acompañado de una campaña, una gran campaña que nos invite al consumo, a entender, ¿cierto? Porque la importancia de consumir esos lácteos aleja. Eso va a ser clave y va a ser absolutamente importante. Bueno, Ana Gómez es la presidenta de Azuleche con tres mensajes clarísimos para comenzar a exorcizar la crisis que enfrenta en este momento el sector lechero y engordar esas vaquitas flacas que en este momento están haciendo que sean tiempos muy difíciles. Presidenta, muchísimas gracias por esta conversación con Noticias Caracol y exponer este tema tan, tan sensible para todos los colombianos, para el país, para la economía y a nivel social también. Chao, chao, presidente. Hasta luego y salud con un vaso de leche. Chao, Aleja. Que estén muy bien.